Este personaje puede crecer todavía más que un jugador. Hola, soy GreenRetroMan, animador y desarrollador de videojuegos indie. Este sábado a las 10 am va a haber un evento llamado Minecraft Live. Y en este evento va a haber una votación de todos los fans de Minecraft. Así es, esta votación se llama el Minecraft Mob Vote 2022. ¿Y qué cosa es lo que vamos a votar? Pues un nuevo personaje en Minecraft con el que podremos interactuar. O mejor dicho, un mob. ¿Y quién va a ser el ganador? Bueno, creo que antes de hablar de ganadores hay que hablar de... ¿Quiénes son los personajes? Antes de eso quiero comentarte que estoy haciendo un juego. Se llama Arpsic. Es un juego para aprender música. Me ayudarías mucho si lo agregas a tu lista de deseados de Steam. Ahora sí, continuamos. El primer personaje es el Sniffer. Su nombre se traduce como Oledor. Ya les explicaré más tarde por qué su nombre es así. Este mob es una criatura ancestral, como si fuera un dinosaurio. Si este personaje gana, podemos encontrarlo de la siguiente manera. Primero tenemos que salir en un bote. Ir al océano y buscar unos huevos que son rojo y verde. Esto sería padrísimo porque podríamos minar en el fondo del océano y ya le daría más sentido a eso. O como tantas actividades que podemos hacer debajo y... ¡Wow! Podríamos hacer muchísimas cosas y además buscar a los Sniffer. Después, estos huevos tenemos que cuidarlos para que puedan eclosionar. ¿O solo con calor? Bueno, es que así lo muestran en el video de Minecraft. ¿Pero qué pasará si los rompemos? ¿O los revendemos? Pero bueno, es una posibilidad que nos podrían dar los de Mojang. Cuando este huevo crezca, va a salir un personaje pequeño. Parecido tal vez de tamaño a un lobo. Pero mientras más pase el tiempo, este personaje puede crecer todavía más que un jugador. Justamente como se muestra en el video de Mojang. ¿Recuerdan que este personaje les dije que se llamaba Oledor? Pues este personaje se llama así porque busca semillas. Semillas que están bajo tierra. Aquí en el video muestra cómo mete su cabeza debajo de la tierra y después saca unas semillas. ¿Aún no sabemos qué tipo de semillas son las que vamos a poder obtener? Si solo serán decorativas o también para el consumo. ¿Serán todo tipo de semillas? ¿O meterán nuevas semillas? Creo que estaban comentando en Twitter que solo iban a ser decorativas. Si te está gustando el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. El segundo personaje es el Rascal. El Rascal es un mob que le gusta jugar a las escondidas. Su nombre se traduce como Bribón. Es un personaje como humanoide que tiene una capucha y también una mochila. No vayas a confundir este personaje con los Illager, ya que este es un personaje pacífico que no te va a hacer daño. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En las cuevas podemos encontrar al Rascal, pero solo en aquellas que sean muy profundas. Mojang ha dicho que serán en aquellas que sean bajo la capa número 0. No van a estar en las cuevas que estén como en la superficie. A este personaje les gustan las escondidas, como ya les había dicho. Y si lo encuentran más de tres veces, les dará un regalo. No sabemos aún cómo va a detectar si ya lo vimos. Si por distancia o tendremos que verlo directamente. Ya veremos de qué manera lo resuelven los desarrolladores. Cuando le dan el regalo en el video demostrativo, le dan un pico encantado. Y esto sería súper, ya que si de repente en las minas nos quedamos sin un pico, va a ser muy difícil salir de ahí. Así que sería de mucha ayuda que este pico nos lo dieran. Yo creo que también podrían darnos otras cosas como antorchas u otras cosas que sean muy útiles debajo de las cuevas. ¿Como qué otra cosa se te ocurre que nos podría dar el Rascal? Déjalo en los comentarios. Y el tercer mob es el Toph Golem. Su nombre es así por los bloques de Toph, o también llamado bloques de Toba. Este personaje tiene una capa roja con amarillo, que también llega hasta la parte de enfrente. Este personaje no va a spawnear como los otros dos, ya que vamos a tener que crearlo. Justo como los otros golems del juego, el de nieve y el de hierro. Ahora sí que le darían un mejor uso a los bloques de Toph. Ya no solo van a ser decorativos. Muy bien, ¿y cuál es el funcionamiento del Toph Golem? Bueno, pues al principio el personaje va a estar dormido. Y cuando despierte, va a agarrar cualquier tipo de objeto random y lo va a llevar con él. Después caminaría por el lugar y después regresaría. Mojang ha dicho que sería genial tener a estos golems, porque así tendríamos lindas exhibiciones de arte. Lo que se me hace raro, porque si quieres una exhibición de arte, quieres que tu arte no se mueva, ¿no? Imagínate que primero lo estás viendo y ya de repente ¡pum! Se va. Es como, oye, lo estaba viendo. Entonces vas a tener que seguirlo. Tal vez puede haber una manera en el que puedes hacer que este personaje se detenga. También podemos cambiar su capa de color. Si es que ponemos una lana de diferente color debajo de él al hacerlo, puede ser de otro color como verde, azul, amarillo. Este personaje, debo decirlo, me ha gustado mucho. Pero no sabremos más de él hasta que sea el día del evento. Creo que por ahora mi favorito ha sido el sniffer. Creo que es el que agrega un poco más de contenido. Aunque no me gustó que solo fueran como semillas decorativas. Me gustaría que fuera un poco más útil su uso. Ojalá los desarrolladores puedan cambiar de opinión y que no solo sea decorativo como lo dijeron en Twitter. ¿Y a ti? ¿Cuál fue tu favorito? El sábado 15 a las 10 a.m. voy a estar viendo el evento en vivo, 10 a.m. hora México. Así que suscríbete para que lo puedas ver conmigo. ¡Nos vemos!